Mauricio Macri pierde apuestas sobre Bitcoin Si Mauricio Macri hubiese sido reelecto como presidente de Argentina, quizás ahora Bitcoin sería una moneda de curso legal en el país. Así lo declaró Tim Dripper en una revista de Estados Unidos especializada en criptomonedas el pasado martes. Tim Dripper es un inversionista estadounidense de 63 años que ha acumulado 2 mil millones de dólares a lo largo de su carrera. Fue uno de los pioneros en invertir en Bitcoin en el 2014 cuando las criptomonedas no eran populares y empresas como Twitch, Hotmail, Skype, Twitter, Tesla, Convice, Robinhood y SpaceX. Durante el último año del mandato presidencial de Macri, Tim Dripper le recomendó cambiar el peso argentino por Bitcoin. El inversionista multimillonario advirtió que así impediría la devaluación de la moneda y la fuga de argentinos y empresas a otros países. Desde entonces, marzo del 2019, el valor de Bitcoin aumentó más de 1.300% mientras que el peso argentino se devaluó casi un 400%. Precisamente la criptomonedas pasó de valer a 4 mil dólares en aquel momento a casi 57 mil dólares y el dólar se fue de 42 pesos a 200 pesos. Tim Dripper le prometió al entonces presidente de Argentina que si el peso argentino se valoraba más que Bitcoin, duplicaría sus inversiones en el país, pero le pidió a Macri que, si ocurría lo contrario, debía oficializar las criptomonedas en el país tal como lo hizo este año El Salvador por primera vez en la historia del mundo. Tim Dripper mencionó que en ese momento Mauricio Macri se mostró preocupado por la idea de adoptar Bitcoin en Argentina debido al posible rechazo del Fondo Monetario Internacional, algo que efectivamente está ocurriendo actualmente con El Salvador, junto con algunas otras entidades tradicionales. Sin embargo, Dripper sostiene que esa es la forma incorrecta de verlo. El inversionista considera que cuando países como El Salvador toman estas decisiones, atraen dinero. De hecho, afirma que él mismo irá allí a invertir, al igual que muchos otros inversionistas muestran un escenario completamente opuesto a lo que está viviendo Argentina hoy. Dripper explica que las excesivas restricciones en el mercado no benefician la economía como el impuesto a las criptomonedas que estableció el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández. Advierte que las regulaciones gubernamentales solo provocan que las empresas se sientan abrumadas por la falta de libertad, al igual que las personas, y busquen irse a otros países que ofrezcan mayor beneficio. Sobre esto añade que, para él, Bitcoin representa libertad transfronteriza y será la moneda universal que eliminará la corrupción y el control centralizado.